Queridas amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy María Teresa Sosa y esta es su sección Notas Plateadas, con información de interés para los adultos mayores. Hoy voy a hablarles de cómo pueden terminar su educación básica con ayuda del INEA. ¿Me acompañan? El Instituto Estatal de Educación para Adultos, INEA, brinda de manera gratuita educación básica a los adultos y jóvenes mayores de 15 años que viven en el estado de Morelos. Es así que apoya a las personas en temas de alfabetización, conclusión de educación primaria y secundaria e incluso formación para el trabajo. Además de primaria y secundaria, el INEA tiene módulos sobre diversos temas y el adulto mayor puede elegir aquellos de su interés. Por ejemplo, vida y salud, hogar sin violencia y educación familiar. Aquí también se encuentran los módulos de capacitación para el trabajo, para iniciar un negocio, crear competencia laboral, buscar créditos, trabajar en casa y finanzas. También hay módulos para usar una computadora y navegar en internet. Las asesorías en educación básica se brindan en las plazas comunitarias de cada uno de los municipios de Morelos y todos los servicios antes mencionados se ofrecen en el Centro de Estudios Integrales Morelos. Este espacio educativo se encuentra en las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, de los municipios de Cuernavaca, Puente de Isla, Jojutla, Emiliano Zapata, Cuautla y Temisco. Aquí colaboran personas en general y estudiantes que brindan su tiempo y esfuerzo a la educación de jóvenes y adultos por medio del servicio social y prácticas profesionales. Recuerden que el INEA tiene delegaciones regionales en Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Emiliano Zapata y Jojutla y sus servicios son completamente gratuitos. Si desean más información pueden llamar al 326-3613 o visitar la página www.inea.morelos.gob.mx. Amigas y amigos, si aún no han terminado su primaria o secundaria, anímense a hacerlo. Con el INEA se puede. Nos vemos en la próxima Nota Plateada. Yo soy su amiga María Teresa Sosa. Hasta pronto.